Oh, puta madre, verga, verga, chupo, un barquito, eh, Brasil, grabando dos videos más increíbles del mundo, ando una prensa, cuidado, tubaru, cuida, no mames, po, po, ta, 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 ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, mi chingumare? No, se chingaron, se chingaron, goto de spawn área, acudan al área de spawn, ahora mismo, allá voy, no tengo, venga, tercera, 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 vale, no, Roger, no me hagas, estoy perdido, no, no me entero, si, oh, it's open, ¡Multo encantado! yo soy vegeta pero también me conocen como la mamada de los dientes soy bailarina soy bailarina miren i'm foolish i'm foolish in my boyfriend and he and me have a egg yes un huevo un huevo que es nuestra hija y la queremos mucho sí encantado de conoceros a todos os quiero viva viva brasil viva mi nombre es maxo maxo mi nombre es maxo mi nombre es roger soy de mexico y junto a maximus tenemos un negocio mexico y tenemos un negocio llamado las casualonas strip club for everyone mariana 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 hola que tal soy el mariana soy de méxico mexicano y mi novio es slime está aquí presente puedes pasar para que nadie lo mire y no no está slime y mi ex novio es foolish que no está ok puedes elegir novio entre todos los que están aquí elige nuevo novio pero en cierto novio 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 selbit voce querés ser gotosa conmigo voce querés ser si 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 vamos si ay se el chipeo ay 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 me recuerda juanaflipa no no este es tu nuevo juanaflipa y su nombre es Keg deberías enseñarle cómo hacer un retrofip sí sí no es una buena idea no oh Oh, oh, he's a natural, see, he's a natural, come on, okay, you can, you can come with us if you want it, oh, there we go, oh, they're like, oh, hey, hey, oh, hey, be careful, be careful, I'll kill you, I'll kill you, I'll shoot you, I don't give a shit, I don't give a shit, I'll shoot you, yeah, get him, kill his ass, kill him, get him, oh, okay, no, 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 Mariana, Mariana, no, Mariana, no, 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 Mariana, no, no, Mariana, no, 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 Mariana, no, Mariana, Mariana. No duró ni cinco minutos, me recuerda a mí. Es que. Yeah, I went in the signs too. Mariana dura como tres segundos nada más, eh, pero, Me encanta la verga Me encanta la verga Los que están bien hechos Ahorita vengo I'll be right back I'll be right back There's subtitle that says I love cock Pues si no dije mentiras I didn't say nothing wrong man I'll be right back Okay my lover Okay daddy Oh you, what? Excuse me, he's messing with my ovo I know, I know I'm you, you're me Give me a hold on If not, you're my brother Hey, hey, hey What the fuck man What's going on? A ver, a ver O seu ovo O seu ovo Tá brigando com o meu Tá muito agressivo Eu gosto de você O seu ovo tá complicado Okay Bobby es muy juguetón Bobby likes to play You know? It's not agressivo No es agressivo He's from Mexico He needs a weapon He needs a... A problem... Hey, no! No, Bobby, no! No, Bobby, no, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, no, nothing, nothing, nada, no! No, no, my friend, my friend! Amor! Peace! Love! Yes! No, no! É isso aí! É isso aí! Fique esperto, porra! Fique esperto! Fique esperto! Bromita! Bromita! Bromita!